¡Hola mis peltopianos! Estamos aquí con una nueva reseña de un juego de Arrakis Games, Faraon. Es un juego que no viene solo, viene con su expansión Conflictos y de la que os hablaré un poquito en la opinión final. Como ya digo, es un juego de Arrakis Games, es un juego de 1 a 5 jugadores para más de 14 años y más o menos de unos 60 minutos. La primera partida se puede hacer un poquito más larga para ver qué necesito para hacer las acciones, cómo me gestiono todos los recursos, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Ahora os voy a explicar cómo se juega. Así deciros que es un juego de Silas y Henry Pym y la ilustración corre a cargo de Christine Alcufe. Así que vamos a ver cómo funciona a dos este Faraon. Lo primero de todo será montar este puzzle de 5 piezas y poner el tablero central. Y haremos coincidir las muescas con los tableros. Esto será el rondel central, da igual en la posición inicial que lo pongáis. Eso sí, aseguraos que encajen bien las piezas para que no os quedéis sin tablero a mitad de la partida. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que las columnas tienen que coincidir con la parte inferior de la columna que tiene el tablero central. Con eso estaría listo. Una vez que tenemos esto preparado, que es el tablero de los dioses, prepararemos la bolsa de ofrendas con las 40 ofrendas. Las cogeremos todas y las meteremos dentro de la bolsa. Robaremos cada par de fichas de ofrenda como jugadores Haya más uno. Y lo colocaremos en la zona correspondiente, que es este trozo de aquí. En un caso a dos jugadores tendremos tres parejas. Y además robaremos tantas fichas adicionales como conjuntos Haya, que vuelven a ser tres, y lo colocaremos en la zona central. La bolsa por ahora se puede apartar del tablero. Tenemos el mazo de cartas de noble. Barajaremos estas cartas y la colocaremos cerca de la zona de nobles, que es esta zona de aquí. Colocaremos una carta de noble en cada hueco boca arriba. Tenemos también otro tipo de mazo, que es este de aquí, que es el de artesano, cuya zona es esta. Y vamos a hacer lo mismo y sacaremos cuatro cartas de artesano boca arriba, una en cada zona correspondiente. Tenemos aquí en el centro una ficha de dirección. Al inicio de la partida, al azar, lanzaremos esta ficha y esa va a ser la forma en la que va a girar el tablero central. Podría girar para acá, que es lo que ha tocado, o podría girar para acá, que es la otra cara. Así que nos ha salido esto. De esta forma girará el tablero al final de cada ronda. Prepararemos también el tablero de la pirámide del tiempo, que nos va a servir para ver el jugador inicial, el número de rondas que llevamos y quién va pasando y qué beneficios se lleva. Debajo del tablero de pirámide tendremos las losetas de frasco. Las mezclaremos todas y colocaremos una pila cerca de la pirámide. Tenemos que mostrar tantos frascos como jugadores hay en la partida, salvo en una partida a dos jugadores que sacaremos tres frascos. Le daremos a lanzar a un jugador la ficha de jugador inicial, pero la ficha se colocará cerca de la pirámide del tiempo. Cada jugador colocará aquí sus discos de madera grandes y cogerá el resto de sus componentes de madera. Los cubos se van a colocar en la cámara funeraria, en esta zona de aquí. Cinco de los discos se van a colocar debajo de la zona del nilo, que es esta zona de aquí, fuera de los track. Y el último disco que nos sobra será para indicar qué jugador somos. Si es nuestra primera partida, habremos separado las cartas de escriba y le repartiremos una a cada jugador. En caso contrario o si no queremos utilizar esta regla, cada jugador, en sentido antihorario desde la derecha del jugador inicial, cogerá dos cartas del mazo de nobles, elegirá una para sí y la otra la descartará. También elegirá uno de los frascos disponibles boca arriba y lo colocará enfrente de él y cogerá de la reserva los recursos indicados. Además, cogerá dos fichas de plata de la reserva. Después le llegará el turno de esto mismo al otro jugador, es decir, al que en este momento es jugador inicial, que habrá cogido todos sus materiales, los dos nobles y se habrá quedado uno, entonces habremos descartado otro de los frascos. Y en este momento hay un pequeño cambio, que es el segundo y último para dos jugadores, que es que estos materiales que quedan en este frasco van a ocupar hueco en el tablero de la rueda. Ya tenemos un hueco ocupado que será para más cuatro jugadores y de esta forma cogeremos una mercancía negra, vendrá en esta zona de aquí, una mercancía verde, vendrá a esta zona de aquí y una mercancía roja y vendrá a esta zona de aquí, haciendo que tengamos menos huecos en ciertos momentos. Ya veremos que esto se aplica también en la preparación de la siguiente ronda. Esto sería una preparación de una partida de dos jugadores y ahora vamos a pasar a ver cómo se juega. El objetivo del juego es tener la mayor cantidad de puntos de prestigio cuando acabe la partida y para ello vamos a tener que administrar los recursos que podremos ir encontrando o recogiendo y aprovechar las acciones del tablero de los dioses que no van a ser fáciles. Vamos a tener que tener en cuenta, muy en cuenta, las acciones y la posición de la rueda central porque es lo que nos puede hacer gestionar mejor o peor nuestra partida. Una partida de faraón se va a jugar en cinco rondas que están indicadas en esta zona de aquí. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Comenzando por el primer jugador vamos a ir haciendo turnos. Primero un jugador, luego el otro. Primero un jugador, luego el otro. Hasta que todos los jugadores decidan pasar. Por tanto, en nuestro turno podemos hacer dos cosas. Hacer una acción o pasar. Sea lo que sea lo que hagamos, el turno pasará al siguiente jugador al terminar. La primera acción que tenemos disponible obviamente será la de realizar una acción, usar una zona de acción. Para todas las acciones vamos a tener una zona de acceso y para todas las acciones va a funcionar de la misma forma. Así que lo voy a explicar por aquí. Como ya os he dicho, la zona central, el tablero central, va a tener mucho que ver para todas nuestras acciones. Y es que son, por así decirlo, la puerta de acceso para todas las acciones. Este rondel de aquí va a ir girando en cada una de las rondas. Es decir, que lo que ahora tenemos que pagar en azul es aquí. Después va a estar aquí y vamos a ir girando. Es decir, tenemos que tener un poco de vista a futuros para ver lo que voy a necesitar simplemente de acceso. El coste de acceso, como ya os he dicho, es pagar uno de los recursos desde mi reserva que coincida con el color de la acción que quiero realizar. Otra cosa diferente será el coste de la acción. Cada acción tiene un coste diferente. Lo que sí podemos hacer es que si en el coste de la acción tenemos que pagar un recurso que coincida con el color del coste de acceso, podemos ahorrarnoslo. Por ejemplo, aunque luego lo explique más en profundidad, para entrar en esta acción, ahora mismo necesitamos un recurso negro que lo tenemos en la reserva. Pagamos el recurso y nos pide la acción pagar tres recursos iguales. Si de estos tres recursos que pago son negros, entonces uno de ellos ya será el que he puesto para pagar y solo tendré que añadir dos más. Sin embargo, si yo decido pagar aquí con amarillos, tendré que pagar tres recursos amarillos, además del negro que he utilizado para pasar. La primera de las acciones que os voy a explicar es la zona de ofrendas. Lo primero será pagar el acceso que ya os he explicado cómo funciona. Lo siguiente, el coste de esta acción es un recurso cualquiera. Si coincide con el de acceso, me lo ahorro. Una vez que he pagado el acceso y la acción, cogeré un grupo de dos fichas de ofrenda que estén juntos, ¿vale? O este, o este, o esta. Hay diferentes tipos de fichas. Fichas de recurso, fichas de puntos de victoria para el final de la partida y fichas de acciones. Las fichas de recursos se pueden gastar en cualquier momento, como un recurso cualquiera, como si hubiese cambiado esto por esto. Simplemente lo descartaré cada uno en su zona. Las fichas de puntos de victoria nos contarán puntos de victoria al final de la partida. Las fichas de acción nos permiten pagar el coste de acceso a dicha acción, en este caso sería a esta misma acción de nuevo, de forma posterior, o como coste de la acción de la zona. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, una acción posterior para pagar aquí, pero no tengo más recursos y quiero hacer esta acción, yo podría descartar las manitas, la ficha de manita, y hacer la acción que os voy a explicar. O al contrario, yo no tengo rojo para entrar aquí, pero sí que tengo luego para pagar, ¿vale? Entonces lo puedo utilizar tanto para acceso como para pago o parte del pago de la acción que esté representada. Como digo, una vez que hemos hecho el acceso y hemos pagado el recurso, podemos coger una pareja de fichas de ofrenda y llevarlos a nuestra reserva. De modo adicional, si pagamos un recurso igual al que hemos pagado para realizar la acción, podré coger una ficha más de esta zona central y también llevarlo a la reserva. Una cosa que debemos tener en cuenta es que tenemos estas fichas de plata, que hemos robado dos al principio de la partida de la zona de reserva y que podemos conseguir en alguna acción y que nos van a servir como comodín. Sirven como cualquier recurso. Pero si algo me dice que tengo que pagar fichas de plata, son fichas de plata. No puedo utilizar ningún otro recurso para pagarlo. Esta sería la zona de ofrendas. Pasamos ahora a la acción de la zona de los nobles. El coste de entrar es uno amarillo. El coste de acción son cinco recursos, uno de cada uno de los colores. Si he utilizado un recurso amarillo aquí, me podré ahorrar este recurso de aquí. Es decir, que solo me costará cuatro realizar la acción. Vuelvo a recordar, también podríamos tener fichas de ofrenda que nos permitan realizar esa acción. Una vez que he pagado el coste de acceso y de entrada, podré coger uno de los nobles y llevarlo a mi zona. Tenemos tres tipos de acciones que puedan realizar nuestros nobles. La primera será estos que tienen rayitos, que solo podremos beneficiarnos de esta habilidad una vez cuando la adquiramos. Pues la cogemos y hacemos la habilidad correspondiente. Vienen todas explicadas perfectamente en el manual. El otro tipo de habilidad serán las de efecto permanente, que es cada vez que realice una acción o un efecto, tendré esa habilidad recurrente. Hay otro tipo de nobles, que son estos, como el que nos ha tocado al principio de la partida, que tienen como una ruedita. Los vamos a poder utilizar una vez por ronda y cuando la utilicemos la vamos a girar para indicar que están utilizados. Y por último tenemos este tipo de noble, que no tiene habilidad en la zona inferior, pero que nos dará puntos de final de partida. Igual que estos, pero en otra proporción. Por aquí tenemos la zona del Nilo. El coste de la entrada, ya lo sabéis, lo que tengamos de frente, el coste de la acción serán dos recursos y vienen indicados en esta zona de aquí. Dependiendo de lo que yo pague como recurso, así podré obtener unos beneficios u otros y podré subir en el track de los diferentes colores. Por ejemplo, si yo pago negro y amarillo, entonces me darán un recurso azul y un recurso rojo. Y podré subir dos veces en el track en negro, en el track amarillo o uno y uno, ¿vale? Pues simplemente subiré un pasito en el track que yo quiera. En esta zona de aquí, pagando amarillo y verde, podré coger un frasco que tengamos en la torre boca abajo y llevarnos su beneficio. Después lo descartaremos. Y subir un pasito en amarillo o en verde. En esta zona igual me llevaré un recurso negro y una ficha de plata y subiré en el que quiera. En esta zona de aquí me llevaré un amarillo y un verde y podré subir dos entre el azul y el rojo, en el orden que yo quiera. Y pagando esto me llevaré dos fichas de plata y subiré un pasito en el rojo o en el negro. Esta es la zona de los artesanos. Veáis cómo funciona el coste de entrada y el coste de acción. Para hacer esta acción tenemos que pagar tres recursos iguales, los que queramos. Una vez que hayamos pagado, cogeremos la carta de artesano que queramos y nos da por un lado puntos de victoria y por el otro recursos que cogeremos inmediatamente de la reserva y lo llevaremos a nuestro pequeño almacén. Dependiendo de los recursos que nos dé, así van a valer más o menos puntos, que sumaremos al final de la partida. Por último tenemos la zona de la cámara funeraria. El coste de la acción dependerá del pasito que vayamos a dar dentro de la propia cámara funeraria y puede costarte dos a cuatro recursos. Si voy a avanzar del primer paso aquí, pagaré con rojo y amarillo. Aquí con verde y azul. Aquí con rojo y negro. Aquí ya me empieza a costar más caro. Empieza a costar tres recursos. Tres, tres y aquí pagaré con cuatro recursos. Esta cámara funeraria me va a otorgar puntos al final de la partida dependiendo de dónde nos hayamos quedado. Una cosa muy importante que tiene que ver con esta acción más o menos es lo que llamamos la sucesión del faraón. El primer jugador que tenga dos nobles frente a él y tener en cuenta que ya tenemos uno de base desde el inicio de la partida y que haya alcanzado el tercer pasito de la cámara funeraria, se llevará la ficha de faraón. Esta ficha ya no se puede perder y otorga puntos al final de la partida. La podéis poner cerca de la zona de la cámara funeraria para recordar que hay que tener dos nobles y haber llegado a este paso en la cámara funeraria para llevarme la loseta. Estas son las acciones que podemos realizar pero ya os he dicho al principio que teníamos otra opción más y es la de pasar. Cuando un jugador pasa, bien porque no tenga más recursos, bien porque no haya una acción que le interese, bien porque quiera obtener algún beneficio de pasar, que también lo hay, lo que haremos será coger nuestra ficha de marcador de la ronda y la colocaremos en el espacio más a la izquierda de la fila más inferior que haya disponible. En el caso de dos jugadores siempre va a ser esta porque una vez que el segundo jugador pase se acabará la ronda, pero en caso de más jugadores pues el siguiente se colocará aquí, el siguiente se colocará aquí, ¿vale? Siempre en la zona más izquierda de la fila que esté libre más abajo. En este caso pues decidimos pasar, nos colocamos aquí, el primer jugador que se coloque se llevará la ficha de jugador inicial. Si es el mismo que ya era inicial pues se lo llevará de nuevo, si es otro jugador cambiaremos de jugador inicial. Esto cuenta como la acción de este jugador, pasaremos al siguiente jugador que hará la acción que le interese. Cuando el turno vuelva de nuevo a nosotros, si ya hemos pasado, lo que haremos será avanzar y llevarnos el beneficio que aparezca en esta casilla o cualquiera de los anteriores. En este caso nos llevaremos un recurso a nuestra elección que cogeremos de la reserva y lo llevaremos a nuestro almacén. En el siguiente paso, si podemos llegar a darlo, nos llevaremos una ficha de plata y en las siguientes dos localizaciones podremos coger una ficha de ofrenda de la zona de bonificación de ofrendas, es decir, de esta zona central o directamente de la bolsa. Si ya hemos llegado al último paso y el resto de jugadores sigue jugando, no podremos obtener más beneficios. Cuando todos los jugadores hayan pasado, es decir, el último jugador que quede en activo pase, en lugar de colocarse en ningún sitio porque ya no habrá opción de utilizar beneficios, pasará directamente a la siguiente ronda y todos los jugadores se pasarán a esta zona de aquí para indicar que comenzamos la segunda ronda. Pasamos al fin de ronda y la preparación de la siguiente. Quitaremos todas las fichas que se encuentren en la ronda y lo llevaremos a la reserva. Sacaremos fichas de la bolsa para completar la zona de ofrendas tantas como sea necesaria. También la zona de bonificaciones. Giraremos la rueda un paso hacia donde nos indicaba la ficha inicial. En este caso es hacia aquí. Estos serán los nuevos pagos de acceso a las acciones. Giraremos las cartas de noble en caso de que las hayamos utilizado para volverlas a tener disponible en la siguiente ronda. Sacaremos tantos frascos como jugadores haya. En caso de que seamos dos jugadores sacaremos tres frascos siempre. Una cosa que se me ha olvidado deciros es que en el momento en el que un jugador pasa y mueve su ficha a la zona correspondiente, coge uno de los frascos disponibles debajo de la pirámide, se lo lleva y se lleva los recursos necesarios. Esto quiere decir que un jugador, el primer jugador que haya pasado, se habrá llevado un frasco. Otro jugador se habrá llevado otro frasco y nos quedaremos con esto. Antes de reponer tenemos que, como ya os he dicho en el inicio, colocar estas fichas para que ocupen hueco. En este caso nos van a ocupar dos huecos de esta acción de aquí y un hueco de esta acción de aquí. Entonces este se retirará y de nuevo colocaremos tres visibles boca arriba. Dos serán para los jugadores cuando pasen y el tercero siempre se colocará en la ronda para estorbar en la siguiente ronda. Esta reposición no hace falta que la hagamos en la última ronda puesto que no se robarán frascos al final de la quinta ronda. Y ya estaríamos listos para comenzar la siguiente ronda. Haríamos exactamente lo mismo teniendo en cuenta los nuevos pagos. Por supuesto no podremos hacer una acción si no tenemos hueco para hacerla. Si un jugador viene y hace esta acción de aquí, pues ya no quedan acciones de este tipo para esta ronda. Tendremos que esperar a que se vacíen los huecos para poder hacer la acción que quiero. Vamos a ir realizando acciones turno a turno, ronda a ronda, llevándonos los beneficios que sean correspondientes, pasando a la siguiente ronda cuando ya no queden más acciones por hacer, así hasta que lleguemos a la quinta ronda. Al final de la quinta ronda se terminará la partida y pasaremos a la puntuación final. Para la puntuación final tenemos una pequeña libreta por aquí donde iremos apuntando los puntos. Lo primero que tendremos en cuenta serán los objetivos de los dioses y estos tienen una forma muy particular de puntuar. Si no me puedo llevar las dos puntuaciones, no me llevo ninguna. Os explico. Este dios de aquí quiere que en esta zona tengamos al menos dos discos al menos en el primer paso de cada uno de los tracks. Por ello nos dará tres puntos. Y por este lado quiere que al menos hayamos hecho dos avances en la cámara funeraria y por ello nos dará tres puntos. Si hemos cumplido los dos, esto nos dará seis puntos. Si solo hemos cumplido uno o ninguno, entonces no nos llevaremos ninguna puntuación de ese dios. También cabe destacar que tendremos que tener para cumplir los dos dioses. Es decir, este dios quiere tres discos en la zona inferior del track y este quiere dos. Es decir, para satisfacer a los dos dioses tendremos que haber avanzado con los cinco discos. Dos para él y tres para él. Lo mismo sucederá para este. Él quiere dos pasos en la cámara funeraria y él quiere otros dos. Por aquí nos piden dos nobles y por aquí nos piden otros dos. Un total de cuatro para satisfacer a todos. Por aquí nos piden dos artesanos y por aquí nos piden tres. Un total de cinco para satisfacer a los dos dioses. Y por aquí nos piden seis fichas de ofrenda sin usar. Es decir, si hemos cogido estas de acción pero las hemos usado nos habremos quedado sin ellas. Tres fichas de ofrenda y dos fichas de ofrenda. Todas sin usar. Un total de cinco. Iremos mirando cada uno de los dioses si hemos cumplido las dos necesidades que quiere. Si es así nos llevaremos la puntuación correspondiente. Como se ha dicho en el inicio de la partida en la preparación el tablero es modular y lo podremos preparar de forma aleatoria en todas las partidas. Así que alguna vez este estará con este pero también puede estar este con este o este con este y las peticiones serán diferentes. Miraremos toda la puntuación y lo colocaremos en la primera columna. Después veremos la puntuación que nos dan los nobles al final de la partida. Este nos da cinco puntos de forma fija y tres por cada uno de los discos que haya llegado a nuestra zona superior del track. Lo apuntamos en esta zona de aquí. Después sumaremos la puntuación que nos dan los artesanos y lo apuntaremos en esta zona de aquí. Después veremos la puntuación máxima en la zona de la cámara funeraria a la que hayamos llegado y podremos tener de cinco a sesenta puntos. Después por cada disco que haya llegado al segundo paso nos llevaremos tres puntos y por cada disco que haya llegado al tercer paso nos llevaremos siete puntos. Cada jugador ganará un punto de prestigio por cada recurso o ficha de ofrenda que tenga. Además si tenemos fichas de ofrenda que ofrezcan puntuación también nos lo sumaremos en este momento. Y por último el jugador que tenga la loseta de faraón se llevará siete puntos y el jugador que tenga la loseta de jugador inicial al final de la partida se llevará otros tres puntos. Haremos el sumatorio y el jugador que más puntos tenga habrá ganado la partida. Que si funciona a dos este faraón funciona de maravilla. Cabe destacar que es un juego muy, no voy a decir duro, ¿vale? Pero sí que es un juego sesudo de estrategia, de preparación, de planificación a largo plazo y de darme cuenta, ojo, sobre todo si le echéis muchas partidas hacia donde gira la rueda central. Es decir, podéis tener un poco en la cabeza que gira en sentido horario. Entonces estáis preparando la ronda para que en el siguiente turno pues va a ser de este color. Y cuando os dais cuenta de que la loseta está al revés y va a girar al revés de todo lo que habéis preparado, se os puede caer un poco el alma a los pies. No lo digo por experiencia ni nada. En fin, es un juego bastante estratégico. Funciona perfectamente a dos jugadores con la única salvedad de que hay que sacar pues tres frascos en lugar del número de jugadores y que pues obviamente nos tienen que quitar un poquito el sitio. ¿Cómo se quita? De forma aleatoria. Lo que salga en el frasco que no se coja. Es decir, ahí puedes mirar si quieres coger un frasco en concreto para que no llene esa acción o me llevo lo que necesito pero me va a llenar un poquito la acción amarilla como hemos visto en el último caso. Ya os he dicho que no viene solo. En este caso Arrakis Games ha decidido que se vende en pack junto con su expansión Conflictos. Es una caja blandita, ¿vale? Y se puede meter perfectamente con el juego base. Cabe incluso con la caja. Es decir, no hay ningún problema en ello. No os voy a mentir. Es una expansión que aún no hemos probado y os explico el por qué. Hemos mirado las reglas y creemos que añade, entre comillas, una dificultad. No dureza, ¿vale? Añade una dificultad que ahora mismo no necesitamos en este juego. Creemos que es muy bueno por sí solo. La probaremos próximamente, por supuesto, pero prefería enseñaros este juego base y poder realizar lo realmente bueno que es y lo mucho que nos ha gustado. Pero no os voy a decir una opinión o una reseña de un juego o de una expansión que en este caso no hemos jugado. Cuando lo juguemos hablaremos de ello en mis juegos del mes e incluso, pues, si os apetece, nos podéis dejar por aquí abajo. Se puede hacer una reseña, un vídeo, aunque sea de estos de un minuto, para hablaros de conflictos y qué es lo que añade. Para que por lo menos podéis tener ese contenido también si os interesa. Vuelvo a repetir, podéis dejarnos comentarios por aquí abajo. Así que nada más. La pregunta es, ¿funcionados? Por supuesto. Así que nada más. Si os ha gustado el vídeo dejadnos un like, que a nosotros nos ayuda un montón. Dejadnos un comentario por aquí debajo, para ver si os ha gustado, si os lo compráis, si está en vuestro punto de mira, si se la vais a pedir a los reyes magos. Y dejamos nuestras redes por aquí para que nos sigáis en todas y cada una de ellas. Nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de mi pelto. Hasta luego. ¡Gracias!